Voy a invitar a Fernando Neri, presidente del bloque, que estaba por ahí, a Marcelo Bondoni, quien encabezó la lista con la que competimos, y a Fernando Caliulluri, que es el presidente saliente. Ellos pertenecen a otro sector interno y le vamos a entregar la llave del comité. Todos tenemos que saber que esta es la casa de todos. Jonathan y Micaela, la gloriosa Juventud Radical, que es la que le va a dar el movimiento a este partido. Esta es para ustedes. Carlito Cervalejo, el viejo posismo, vení para acá. Vos también tenés una llave del comité. Vení. Amadeo Mónaco, ¿dónde está? Soledad y Eugenia están acá. Venga, para adelante. Yo quiero decir que a partir de hoy, esta es la foto de la Unión Cívica Radical, en donde estamos todos, y debe ser así. El comité de todos pretende ser el comité que vuelva a aparecer en la calle, donde estemos cerca de la gente, hablando con la gente, pero por sobre todas las cosas, escuchando a la gente y sus necesidades. La Unión Cívica Radical siempre supo hacerlo y debemos volver a hacerlo. Y por sobre todas las cosas, además de eso, lo que debemos es volver al gobierno para poder poner en práctica nuestras ideas y para que nuestros vecinos vivan mejor. Nuestro compromiso y nuestro gran empeño va a ser para que en Bragado, en el 2015, tengamos un intendente radical. Pero no lo podemos hacer nosotros, los que estamos acá adelante solos, ni lo puedo hacer yo sola. Lo tenemos que hacer entre todos. Necesitamos el compromiso de todos. Por lo tanto, nuestro pedido es, acompáñennos, estén presentes, participen en nuestra vida de comité, participemos con el comité en la calle y salgamos a ganar. Muchas gracias. Aplausos.